Que resulta que el presidente de turno es hincha de un equipo de fútbol y favorece un contrato de publicidad con determinado equipo de fútbol y le da un crédito desde un banco público a ese equipo de fútbol que nunca lo pagan. MLK, presidente, tiene que decir, es el señor Neme. Lo dijo usted en su informe del día domingo. Bueno, eso, en mi opinión, es un acto de corrupción. O sea, el banco ahí no le va a entregar más, o sea, no le va a sostener ese. No, ya terminó el auspicio el banco, el Banco del Pacífico. Pero no puede ser posible que yo llegue aquí y diga, a ver, a mí me gusta tal equipo de fútbol, así que, señores, de dinero público, ustedes van a auspiciar a mi equipo favorito. Eso es un acto de corrupción. Y hay que decirlo absolutamente claro. Y no puede ser posible un crédito que nunca lo pagan, si no los interese, con la mitad del dinero del auspicio. Y la otra mitad, ¿por qué no pagaron el crédito? Ahora van a tener que pagarlo.